Que le pasa a Lupita, que le pasa a Lupita, pasa a esa niña Que le pasa a Lupita, no se, que le pasa a esa niña, no se, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que si, que baila Lupita, si si, que baila Lupita, si si Mambo, 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 si, si, si Que le pasa a Lupita, no se, que le pasa a Lupita, no se, que le pasa a esa niña, no se, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que si, que baila Lupita, si si, que baila Lupita, si si Mambo, 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 si, si, si Mambo, 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 si, que le pasa a Lupita, no se, que le pasa a esa niña, no se, que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila Que dice su papa, que dice su mama Que baila Lupita, que baila Lupita Que quiere bailar Mambo, 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 si, si Mambo, 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 si, si, si ¡Rupe! ¡Rupe!